Mientras la imperturbable Susy blinda su disque inocencia y vocifera procacidades sin medida, en la sede de la dirincri la denuncia por estafa inicia su etapa de investigación. La policía formalizará ante el Ministerio Público. Aquí se recaba la información necesaria, pues al parecer Isabela Ponte, tristemente conocida como Susy, y Jorge Luis Tello, su esposo, tendrían antecedentes relacionados también a estafa. En esta nueva entrega del viaje a la estafa, un nuevo testimonio que acusa directamente a la señora Ponte. ¿Con cuánto es que usted fue afectado? Alrededor de 7 mil dólares más o menos en varios depósitos que aquí tengo los vouchers. Aquí depósito de 500 dólares, 2.200 dólares, 480 dólares, 1.100, 300, 200 y uno de 3.000 que lo hizo a través de mi hermano, que yo estaba de viaje. Además, las declaraciones de Karen Valencia, a quien la delegación de baile le entregó más de 10.000 dólares por los pasajes que nunca tuvieron. A mí me depositaban a mi número de cuenta y yo automáticamente, con Clave Token, depositaba los... Lo transferías al señor Jorge Luis Tello Bardales, que es el esposo de la señora. Exacto. Germán Espinosa pagó por un número considerable de pasajes al exterior del país. La oferta no era mala y al principio cumplía con cada compra realizada. ¿Y qué pasó? ¿Usted ha intentado cobrarle esta suma de dinero? Exacto. Y contesta los teléfonos, te dice que mañana, mañana, pasado, que me va a depositar mi cuenta y no, y nada, hasta que vi el reportaje de usted dije, esto no puede quedar impune, ¿no? Hasta ayer, que me iba a obler dinero, pidiéndome disculpas, perdones, yo poniéndome iracundo, gritando. Germán confió, así como todos los casos difundidos con anterioridad, en el mail de Susy, donde enviaba las reservas, la fecha y la hora del esperado viaje. Hoy, no sabe cómo recuperar su dinero. Cabe señalar que conocidos y familiares del señor denunciante también han sido víctimas de las artes de aponte. Uno se da cuenta cuando las reservas habían caído y ahí venía la preocupación, le llamaba, no, que siete días que van a venir otras reservas, son reservas de mayoristas. Entonces uno, como no está muy enterrado en el tema, confiaba, pero pasaba el tiempo y yo no pude subir al avión para irme a Miami y ahí tuve que comprar luego mi boleto por otra aerolínea. ¿Qué otras bondades ofrece? Ah, al comienzo dice que te puede ofertar hasta hoteles, un día de hotel, dos días de hotel, entonces también es un poco como para darle mayor atracción. ¿Ofrece ayuda en trámites, de visa? Yo he escuchado que hay ciertas personas, porque tiene su madre y trabajó en inmigración, que hay, pero como yo no necesito, la verdad no me interesó. Pero sí, la madre trabaja en inmigración y con contactos, bueno. Ayer, Isabela Ponte se comunicó muy ofuscada y mareada por groserías, para deslindar responsabilidades con el caso de la delegación peruana de baile. La persona que le ha vendido era primariturista. Yo trabajo en un salón en la cual la señora desde el mes de octubre, yo la conocí, y bueno, me ofreció primero para mí personalmente, yo me iba con mi familia, me ofreció unos boletos muy económicos. Karen Valencia hoy atendió nuestro llamado, pues anoche Isabela Ponte le dejó todo el pato. Bueno, escúchame bien claro, este... Te estoy escuchando bien claro, parece que tú eres la que no puedes hablar muy claro. La señora, la señora, ella tiene un salón de belleza que hace, así la conocí, de ahí le fui vendiendo los pasajes, porque la señora vende también pasajes. ¿Cómo obtienes estas boletas de Susy Travez? La señora me las entregó, ¿no? Porque justo yo al ver, los chicos me pedían un sustento, ¿no? Entonces yo le dije que por favor si tenía factura. Y me dijo, no, ahorita por esos boletos que son tan bajos precios no puedo darte factura. Karen nos presenta documentos y copias de mails que acreditan que el dinero fue enviado a Isabela Ponte y su esposo. A mí me depositaban a mi número de cuenta y yo automáticamente, con Clave Token, depositaba los... Lo transferías al señor Jorge Luis Tello Bardales, que es el esposo de la señora. Exacto. Vemos 730 dólares. 730 dólares. Este es del Banco Interván de 700 dólares. Este es del Banco de Crédito, que son 1.460 dólares. Acá uno de 1.540 dólares. Siempre al señor Tello Bardales. Tello Bardales, 900 dólares. Ajá. 1.000 dólares. Cada dinero que a ti te... 1.540 dólares. Te depositaban, tú hacías la transferencia. 1.000 dólares. Acá está. Y 1.460 dólares. Rigiéndonos por las declaraciones de la señora, aseguró, ellos no me han dado un puto dólar. Sí. Ella dice que no le han dado, como dicen groseramente sus palabras. Entonces, ¿esto qué es? Yo me lo inventé. Aparentemente, Karen Valencia sería una incauta más que confió plata ajena en manos de Isabel Aponte. Pero un detalle más, un bonus track. Ayer, así se refirió de los productores de la chilindrina. Ellos vienen claros, ¿saben? Si ellos tuvieron pruebas por tal estafa que dicen, ¿por qué no denunciaron? Si dicen que fueron 10.000, 20.000. Lo de Ecuador y todo, perdón, lo de Colombia y todo, que se les tumbó, ¿por qué fue? ¿Por qué? ¿Por a quién le sacaron? Ellos eso no hablan. Ellos son lindos. Ellos pensarán, ¡ay, qué chingos! Que ellos denuncien. Que ellos hagan lo que... Si ellos tienen que hacer algo, tienen que tener pruebas. Lo cierto es que esta mujer, con poder de convencimiento admirable, reconoció a Daniel Pajares, la deuda, y como prueba, este audio. Y ver el tema de una vez, de cómo me vas a devolver los 13.380 dólares que son de los pasajes que no... Sí, Daniel, házame por favor al correo de la dirección de la oficina, por favor. Ya, pero dime, para no estarme dando vueltas y yo no estar dejando de hacer otras cosas, vamos a ver el tema para que me puedas devolver ese dinero, ¿sí o no? Sí, Daniel, ¿cómo te digo que no? Sí, sí, así va a ser, porque tenemos que devolver todo de buen término. A muchos promete devolver el dinero y cumplir con su palabra, mientras a otros los haría partícipes de su juego, una estrategia piramidal que las investigaciones seguramente desmantelarán. ¡Gracias!